Muchos de ustedes tienen la duda de cómo es que juegan los equipos de Fernando Gago. ¿Qué hacen dentro del terreno de juego? ¿Qué le gusta a este director técnico? Bueno, pues aquí les voy a explicar qué es lo que podemos esperar y ver de este entrenador con sus chivas. ¿Cómo van a funcionar dentro del terreno de juego? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo les gustaría que a jugar este rebaño? Bueno, déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues ¿cómo juega Fernando Gago? ¿Cómo es que juegan los equipos donde él participa, donde él ha dirigido? ¿Qué hacen dentro del terreno de juego? Ok, vamos a comenzar con la posesión de la pelota. ¿Qué hacen los equipos de Gago cuando tienen el balón? La prioridad de los equipos de Fernando Gago siempre es construir desde el fondo. Eso es lo que buscan, el desarrollo de mecanismos para a través de la salida, de jugar desde atrás, poder tener la manera de llegar con ventaja al ataque. Siempre busca esa situación. Lo que significa que requiere un portero que juegue muy bien con los pies y centrales que también tengan esta capacidad de sacar limpia la pelota del área. Con respecto a sus laterales, le gusta que sus laterales sean profundos, que prácticamente se conviertan en extremos. Y no es de estos técnicos que mando a uno y el otro se queda. No, Gago no tiene problema en enviar a los dos laterales a atacar. Sin ningún empacho. Le gusta atacar con seis o siete unidades. O sea, va con todo al frente todo el tiempo. Pero eso tiene una razón. Entonces, sus laterales es eso, ¿no? Con mucha profundidad, con mucho recorrido, porque van a estar constantemente subiendo y bajando en el terreno de juego. Tiene su cinco fijo. Los dos interiores que le gusta que estén pisando el área, que estén merodeando por ahí, que tengan el disparo y la capacidad de poner alguna asistencia. Con los extremos que a él le gustan a perfil cambiado. ¿Para qué? Para que tengan esta chanza de jugar por dentro y abrir los carriles exteriores para los laterales. Algo que ya ocurrió en Chivas con el Piojo por derecha y Alexis por izquierda. Bueno, eso lo puede sostener. Y con respecto al nueve, con respecto al nueve le gustan del perfil de Ricardo Marín. De estos que van, que pelean, luchan, aprietan, presionan y consiguen robar las pelotas. Nos decía Vicente Muglia que, por ejemplo, el pocho podría jugar de 10, porque si bien su sistema madre, por así decirlo, es el 4-3-3, lo modifica 4-2-3-1, donde el pocho cabría de enganche. O podría jugar como un extremo mentiroso, señalaba, con tendencia a ir por dentro para que esté más cerca del gol. Entonces, digamos que a grandes rasgos, eso es lo que hace el equipo de Fernando Gago en la fase ofensiva. ¿Qué hacen cuando les toca defender? Bueno, son un equipo que va y te busca apretar desde la salida. Juegan muy adelantado, lo que significa que hay muchos metros por detrás de la espalda de la defensa para defender. Se necesitan defensas rapiditos. Te presiona con el 2 contra 1, con el 3 contra 1. Y si logran recuperar el balón en campo rival, ahí es donde viene entonces el ataque directo. O sea, recupero y rápido voy y ataco tu portería. A grandes rasgos, en una explicación, digamos, así rápida, eso es lo que podemos esperar. Habrá que ver cómo lo ejecuta, si los jugadores lo entienden y si también lo plasman dentro de la cancha para Chivas. Y uno de los temas que más distingue a Fernando Gago es la disciplina. Con lo que también se menciona, que es muy estricto con el tema de la báscula. No le gusta que el lunes por la mañana los futbolistas lleguen con sobrepeso. Con más del peso que habían marcado la semana anterior. Lo cual es una excelente medida para controlar a los jugadores. Tan simple como que si tú llegas con un poco de peso extra, no eres parte ni siquiera de los entrenamientos con el primer equipo. Entonces, podrá ser que veamos muchos castigados, muchos castigados en este torneo, si es que los propios jugadores no cuidan su alimentación. Y también la bebida, porque la bebida contiene mucha glucosa que al tiempo se convierte ahí en almacenaje de grasa, simple y sencillamente. Entonces, me da mucho gusto esta parte porque se va a traer cortitos a los jugadores. Hace falta esa mano dura. Y qué bueno que Fernando Gago la tenga para tratar de potenciar. Al final es para bien de los mismos futbolistas, para que puedan potencializar su nivel, para que entreguen el 100% en el equipo de Chivas y que piensen en trascender. ¿Qué hay con respecto a las bajas? Bueno, ya lo sabemos, la confirmación de Irán Mier, que de hecho se habla que podría el Mazatlán. Llega libre, ya no tiene contrato con Chivas. Oscar Macías y el Tepa González, que fueron vendidos al Atlético de San Luis, también. Chao. Y siguen viendo qué hacer con Ángel Saldívar, con Santiago Ormeño, con Chicote Calderón, con Alexis Vega. O sea, todavía la barredora de Fernando Hierro tiene pila, todavía le queda. Y falta mucho mercado, más de un mes, un mes y 10, 11 días más o menos. Entonces, todavía hay esa chance, esa posibilidad de poder acomodar a dichos jugadores donde sea que les vaya a tocar estar. Recordar que las vacaciones han terminado para los jugadores de Chivas en este semestre. Mañana tendrán que reportar de vuelta al trabajo los jugadores, los futbolistas, para comenzar a preparar lo que será el clausura 2024. Chivas tiene su primer partido de liga el 13 de enero. Será en el Estadio Acron contra el equipo de Santos Laguna. Después les toca ir en la fecha 2 al Volcán a enfrentar a los Tigres. Son los primeros dos duelos que tiene el equipo del Guadalajara agendados en este calendario del clausura 2024. Y que, evidentemente, no son sencillos. Pero Chivas tendrá que mostrar algo para tratar de ganar estos compromisos. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.